Hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Valderrama, esposa de la persona que fue víctima del hurto de un computador automotriz y la tapa del filtro del aire. Cuéntanos Sofía, ¿cómo fueron los hechos que sucedieron a la hora de la madrugada? ¿Cómo cuenta? Bueno, pues nos acostamos tipo 10 de la noche, mi marido se levantó a tipo 6 de la mañana y pues se dio cuenta que el capó del carro pues estaba abierto. Él revisó y habían cortado toda la instalación donde va conectado el computador automotriz y pues habían cortado los cables que van hacia la batería. Pues estos ladrones utilizan tipos de elementos para poder esto, haber abierto el capó y lo primero que hicieron fue desconectar la batería. Bueno, ni la desconectaron sino lo que hicieron fue cortarla, los cables y pues procedieron a quitar el computador automotriz y pues la tapa. ¿Más o menos a cuánto sienten las pérdidas después de este robo? Bueno, pues empezando por la grúa porque pues nos quedamos sin transporte y pues tuvimos que llevarla a un taller y pues toda la parte eléctrica del motor pues prácticamente nos toca comprarla porque pues cortaron todo eso, entonces pues nos toca comprarlo y también comprar esto, el computador que no es un elemento pues que se consiga fácilmente, pues esto pues tiene un gran valor y pues la tapa, el filtro, el aire y pues además de eso nos ha dejado sin transporte pues, es el transporte con que se moviliza mi marido para ir a trabajar. ¿Esos repuestos pues son fáciles de conseguir aquí en Yopal o que tienen conocimiento? No, eso hay que pedirlos y pues hay que pedirlos a la empresa, a la empresa Zuki y pues tienen un gran valor, pues por eso mismo esta modalidad se viene presentando en Yopal porque ya he conocido pues a través de estos medios he conocido que han venido presentando varios casos y pues estamos a la espera de que nos dice esto la policía pues ya hicimos la denuncia y pues estamos esperando que se vean, que se ven en los videos para conocer los rostros de estos delincuentes. ¿Es muy inseguro este sector? Por lo general sí, yo creo que Yopal se ha vuelto muy inseguro, pues esto, más que todo si acá se presentan muchos robos y cosas, pero es como en todos lados, sí. ¿Algún llamado que le hace pues a las autoridades o pues la inseguridad que se presenta pues al suceder este hecho? Sí, hacer un llamado pues a las autoridades a que por favor nos den respuesta y que ojalá estos casos no se sigan viendo en Yopal, ya que pues algo de conocimiento tienen ellos y dicen que pues estos elementos son llevados y comercializados en otras ciudades como Villavicencio. ¿Algún llamado que le quiera hacer a la comunidad pues ya que se están presentando estos robos a diario y pues que hacen los robos pues también para venderlos, no? Bueno, sí, le quiero hacer un llamado a la comunidad pues en general, digamos a todo Casanare. Pues estos elementos son robados para vender en, como le dicen, en el mercado negro, pues ya que son costosos y pues a esta gente al venderlos por cualquier cosa, pues evitar, evitar comprar estos elementos porque lo que estamos fomentando es que haya más robos en Yopal.